La lluvia no impidió que la delincuencia cometiera diversos crímenes la noche de este pasado lunes, pues dos cadáveres fueron encontrados con fuertes señales de tortura en dos municipios del departamento de San Salvador. El primero de los casos se registró en la colonia Cristina, del barrio Santa Anita, sobre la 18 calle Poniente y la 21 avenida Sur. El sistema de emergencia 911 recibe la llamada de las 10 con 5 minutos, 10 con 6, de que en este lugar se encuentra supuestamente una maleta, una maleta, una bolsa de silla, tamaño bastante grande. En vista de eso viene una patrulla verificar y encuentra a la persona envuelta en sábana, que es del sexo masculino, aproximadamente unos de 20 a 25 años. El hombre no pudo ser identificado por las autoridades, pero según la verificación del cadáver fue atado de pies, manos y cabeza y luego vapuleado. El segundo de los casos se registró en el municipio de Mexicanos. Ahí, el cuerpo sin vida de una mujer de entre 20 y 28 años fue encontrado sobre la 5ª avenida Norte, Colonia México. A la hora de la tormenta fue que la vinieron a lanzar, no sabemos si es en el mismo caso, es una zona de desalojo del cuerpo. No tenemos identificación de vestida con falda, una camisa rosada, no tienen las manos y los pies atados, al parecer como que la torturaron y como que la habían dejado en una bolsa negra. Aún se desconocen las causas y los hechores de estos asesinatos, pero las autoridades no descartan que sean las pandillas los responsables de estos crímenes. Además, no se cuenta con las identidades y los lugares de origen de las víctimas, por lo que serán las investigaciones las que determinen las posibles causas. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.